Bueno familia, ya hemos llegado Ya hemos llegado de vacaciones Y que menos que menos que hacerlo con una mezcla estrella Este sábado pincho en torvera Y leal, la vamos a liar tan gorda Que una de las mezclas Va a ser esta, que va a ser el volumen 61 Que se va a pinchar allí en directo Y yo deciros que hoy me lío con el 60 Y el 61 los dejaré grabado Y después del evento, pum, subo el 61 Espero que os guste la mezcla Ya he llegado de vacaciones a todos Muy, 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 muy buenas Espero que lo hayáis pasado súper bien Yo me lo he pasado de puta madre Y luego el volumen 60 se lo dedicaremos a mis compañeros Que han venido conmigo de fiesta Y no se han perdido ni una gran fiesta Por lo tanto, el volumen 60 se va para vosotros Y el 61, ah, 60, no lo voy a decir Por lo tanto, que menos que comenzar la sesión Espero que te guste Es una mezcla de entrada, 7 minutos Para decirte bienvenido, ya hemos llegado Y ahora prepárate, porque tenemos vinilos nuevos Y todo lo que va a ser La nueva temporada de Hydroxen Tanto en stream como en MSK Máquina Va a ser brutal Yo os espero tanto en las dos radios Como en todos los eventos que se vayan organizando De momento, sábado, Torvera Dirección Girona Por lo tanto, me despido con esta súper mezcla Y acuérdate que nada Comienza a colgar los volúmenes Y esta mezcla va por ti Por darle al vídeo Muchísimas gracias Un servidor DJ Hydroxen Mezcla para ti Há 50 principal Y acuérdate que no dispositivo Do que sal Khaledas Hay alguna manera de disfrutar Y acuérdate que no l pero是什麼 ¡Súper Kalau Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!